Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén teniendo un día muy lindo y yo, como siempre, con una nueva receta en El Sabor de Rincón. Hoy vamos a preparar el concentrado para el lomo saltado. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle un toque a la campanita para estar enterado de todas nuestras publicaciones. Empezamos con los ingredientes. Ají mirasol, ají panca, ajo, sal, tomate, cebolla, apio, culantro, huesos de res y chuño. Empezamos cortando un cuarto de una cebolla pequeña, un pedacito de tomate, un cuarto aproximadamente, una rama mediana de apio y dos dientes pequeños de ajo. Cortamos el ajo para realzar su sabor y el culantro de aproximadamente 4 o 5 ramas con todo el raíz. Bien, entonces ya listo las verduras. Agregamos 400 mililitros de agua en una ollita con los huesos. Vamos a dejarla hervir durante 10 minutos. Y mientras hierve, vamos a ir retirando esta espumita que va saliendo en la superficie. Al retirar toda esta espuma, vamos a dejar hervir en un fuego lento, unos 5 minutos más. Entonces, una vez que ha hervido entre 15 o 20 minutos, vamos a agregar la cebolla, el ajo, el tomate, el apio y el culantro. Vamos a tratar de sumergirlos y le vamos a tapar y dejar hervir unos 5 minutos más. Después de los 5 minutos, agregamos 3 cucharadas de ají panca. Y 2 cucharadas de ají marisol. Lo mezclamos bien y dejamos hervir entre 5 a 8 minutos más. Una vez que ha hervido el tiempo indicado, vamos a retirar el hueso y las verduras, dejando solamente el caldo o el concentrado. Finalmente, en un envase pequeño, tenemos listo una cucharada sopera de chuño. Colocamos un poquito de agua, de tal manera que se cubra todo. Y lo mezclamos, vamos a mezclar con la misma cucharita. Y una vez que está bien mezcladita o bien disuelta, mientras nuestro concentrado todavía está hirviendo, vamos a ir colocando de cucharada en cucharada o por chorritos, calculando más o menos el espesor que cada uno quiere. No hay que abusar de la cantidad porque se puede quedar gelatinosa. Vamos moviendo, dejamos que hierva un minuto y medio, apagamos la hornilla y tenemos el concentrado para nuestro rico loco. Amigos, eso fue todo por hoy y espero que esta receta les sea muy útil. Si te gustó el video, déjame tu like y comentario si tienes alguna sugerencia o apreciación. Y si no te gustó, estoy seguro que más adelante conquistaré tu corazón porque tengo mucho más para ti.